Mi nombre es Bernice Fitzgibbon y soy reconocida como una de las precursoras de la publicidad minorista. El dominio del idioma, mi ingenio, inteligencia y mi toque inconfundible de clase hicieron que mi labor resaltara en el mundo publicitario de mi época y en la historia de la publicidad. Me convertí en copywriter a principios de los años 20 del siglo pasado en los grandes almacenes Macy's. A partir de ahí arrancó una carrera publicitaria que duró hasta que fundé en los 50 mi propia agencia. Por entonces me había convertido en la mujer mejor pagada de la industria publicitaria. Hice anuncios para los míticos primeros grandes almacenes de Nueva York como Macy's, Wanamakers y Gimbals, revolucionando el trato entre la tienda y poniendo el énfasis en el lenguaje y en la observación. Fui elegida Mujer del Año en los Negocios en 1955 por la Asociación de Editores de Prensa y la Primer Mujer Redactora para el Salón de la Fama de Redactor. ¡Suscríbete al canal!